Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día voy a hacer una sangría, a mi estilo, ¿ya? Una sangría, todo el mundo tiene su forma de preparar sangría, esta es la mía. Acá tengo vino, tengo un litro de vino, una botella de vino que he puesto acá. Ahora, el vino que usted desee, un vino tinto, no tiene que ser un vino carísimo porque lo vamos a mezclar con frutas, lo vamos a mezclar con jugo, con gaseosa. Entonces, no tiene que ser un vino muy caro. Hay vinos muy buenos, chilenos, argentinos, en cualquier supermercado por 25 soles, 35 soles, de acuerdo a su presupuesto. Y esto es una bebida refrescante que además no está, no es, su nivel alcohólico no es muy grande porque lo bajamos con las frutas y con la gaseosa y el jugo de naranja. Miren, yo lo voy a hacer a mi manera. Este es el jugo. Yo tengo acá jugo de naranja, manzana picadita, y le he puesto jugo de naranja para que no se oxide. Tengo rodajas de naranja y tengo duraznos en almíbar picados. También pueden usar durazno fresco. O sea, yo lo he usado porque no voy a usar azúcar, voy a usar el almíbar que está en la lata de duraznos, pero ustedes pueden usar duraznos picados frescos y usar dos cucharadas de azúcar rubia o blanca, como prefieran. Entonces empecemos. Tengo aquí el vino y vamos a añadirle un vaso de jugo de naranja. Hay algunas personas que en vez de jugo de naranja le agregan alguna gaseosa de naranja. Es opcional. En este tipo de cosas, en la cocina, uno tiene que usar su creatividad. Vamos a añadirle manzanita picada. Puede ser manzana más grande. Hay algunos que prefieren, por ejemplo, la manzana de cáscara verde, usarla sin pelar. Yo prefiero pelarla. Pero ya saben, jugo de naranja o un poquito de jugo de limón para evitar que se oxide. Así que ahí tenemos esto. Muy bien. Ahora vamos a agregarle el melocotón. Melocotón picado o, como les dije, duraznos en almíbar que vienen en conservas. Es lo que tenga usted a mano. Yo tenía ahora esta lata que quería utilizarla y a veces cuando vienen los amigos el domingo, acá a mi casa vienen a almorzar, o los sábados vienen a la piscina, no sabes qué, te dicen un traguito. ¿Y qué traguito? Para salir un poco de lo común o de repente para el almuerzo familiar de los domingos que quieres invitar a la mamá, los abuelitos y ellos ya no toman mucho alcohol, entonces esto es una copita, no les va a hacer nada de daño. Movemos. Movemos y es bueno prepararlo un rato antes del almuerzo, un rato antes de que lo vayas a servir, tenerlo en la refrigeradora para que las frutas tomen el sabor del vino y además el vino se impregne, mejor dicho, del sabor de las frutas. Acá hay gente que le agrega una cucharada o dos cucharadas de azúcar. Yo le voy a poner un poco del almíbar de los duraznos. Esta es una bebida dulce, entonces como ya usé un jugo o de naranja, ya no le voy a usar una gaseosa de naranja, sino estoy usando spray o en todo caso se venado. Un poco, no mucho. Está. Medio vaso de spray en este caso. Se ven up. Como les dije, pueden reemplazar el jugo de naranja por una gaseosa de naranja. Ahí está. Ahora, podemos poner esto a la hielera, a la refrigeradora, unas horas, pero si lo vamos a servir inmediatamente, entonces le añadimos hielo. Le añadimos varios hielos y hacemos esto. Podemos ponerlo así y servimos. Por supuesto que hay que arreglar un poquito porque yo no soy una experta bartender, pero todos... Estos perros, ¿por qué se meten en mi receta? Dime. Ya, ahí está, con todos mis perritos, ya. Es que como viene la visita, los perros ladran. Así reciben a todos mis visitantes, así que ahí lo tenemos. Ahora, si usted quiere también, para adornar su jarra, puede poner algo así. Disculpen, ustedes saben que yo grabo en mi casa, así que... Miren, un par. Cosa que así tiene... Se ve vistosa la jarrita, ¿eh? ¿Ve está? No solo para adornar, sino también para ponerle... Muy bien, ya está mi sangría, ya está lista para servir. Ahora, usted puede variarla. Por ejemplo, en España hay gente que usa la manzana, como les he dicho, con todo y cáscara y cortada más grande. Igual, usan la naranja cortada en cuadritos, con todo y cáscara también. Entonces, también le puedes añadir unas uvas verdes, pero sin pepa, ¿no? Le puedes añadir tranquilamente. Ahora, la otra variación que le haces es, si tienes en casa, si te sobró de Navidad un cava, un cava conocido comúnmente como champán, pero no lo es, el cava, un cava blanco, un cava brut. Entonces, puedes usar ese cava brut. A veces te llega de regalo por Navidad, todo el mundo te regala un cava. Bueno, utiliza ese cava, sobre todo el brut, porque el seco y el semiseco son ya azucarados. Entonces, es mejor que sea sin azúcar el cava. El cava menos azucarado te va a dejar un mejor resultado. Claro, te va a salir clarita la bebida, pero ahí las frutas le van a dar el color necesario a tu sangría. Así que ya lo sabes, todo es cuestión de improvisar y estar preparado para cuando tengamos gente en casa. Ah, y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Ya sabes, y toquen la campanita. ¡Gracias!